La ficción siempre fue más leve Sé que la realidad no hay opción de desaparecer En la hoguera donde arden las vergüenzas Acompáñame al laberinto del delirio Una ilusión, un espejismo Donde todo explota excepto tú La suerte queda en nuestras manos La lluvia empapa el exterior Por dentro sigue ardiendo El fuego invisible que recorre por mi cuerpo Las marcas que dejaste con tu juego De héroes y villanos que se encuentran en la misma habitación Esquemas superpuestos decoran las paredes Podrían indicar la salida Un círculo revela secretos de una línea Que amenaza la armonía del lugar Y en el suelo Todos esos ángulos van creciendo Intentando perforar el camino De nuestros pies descalzos La ficción siempre fue más leve La suerte que la realidad Todo explota excepto tú La suerte queda en nuestras manos La lluvia empapa el exterior Por dentro sigue ardiendo El fuego invisible que recorre por mi cuerpo Las marcas que dejaste con tu juego De héroes y villanos Que se encuentran en la misma habitación Fuego 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 ¡Gracias!